¡El mayor! ¡Diviendes! ¡Fueblos de guerreros! ¡Oh! ¡Listo! 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 ¡Migo, nego! ¡Abramos! ¡Viendes! ¡Rencha! ¡Abramos! ¡Diviendes! ¡El guerrero! ¡El guerrero! ¡Fuel de Chabucingo! ¡Fuel de Chabucingo! ¡Fuel de Chabucingo! ¡Ahí el hombre agarra la tijana negra oscura como la noche! ¡Abramos! ¡Bienvenido! ¡Abramos! ¡El guerrero! ¡Y el mejor de Chabucingo! ¡El guerrero mayor! ¡Todo listo! ¡Listo! ¡Más allá del escenario! ¡Manda Caliente! ¡No voy a faltar! ¡Abramos! ¡El nuevo sucienero! ¡Viendes! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos trabajando! ¡En el que plan fue el monte guerrero! ¡El hombre! ¡Ay, el guerrero cruza la pierna! ¡No mire! ¡Coño! ¡Papaguelos! ¡Sorle fue el monte guerrero! ¡No avanzando cero por el aire! ¡Nos vemos la uña! ¡Nos vemos estamos bonitos! ¡Ahí se para el que plan! ¡Ahí se para el que plan! ¡Viene la segunda! ¡Viene la segunda! que dice el ganadero, que dice el ganadero, ahí van los camisales, ahí cayó el primero, ahí cayó el segundo, ahí va a cruzar el hacía de una fuerte caucita, y ahí se bajó el jinete.